Pere Aragonés reconoce que las posiciones entre el gobierno y la Generalitat están muy alejadas, pero insiste en la necesidad de celebrar la mesa de diálogo para resolver, dice, el conflicto político. Una reunión que los partidos de la oposición critican porque consideran que supone ceder ante los independentistas. Tras la confirmación de la asistencia de seis ministros a la mesa de diálogo prevista para la próxima semana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha defendido la mesa de diálogo entre gobiernos, ya que es un proceso importante porque se tiene que avanzar hacia la resolución del conflicto político. La reunión de la mesa de negociación es importante porque da inicio a un proceso que será un proceso que no va a ser rápido, evidentemente las posiciones están muy alejadas, pero que es un proceso importante porque se tiene que avanzar hacia la resolución del conflicto político. Desde el PSOE se defiende la firme voluntad de diálogo del gobierno con Cataluña. La voluntad del gobierno es firme, la voluntad del presidente del gobierno es firme. Yolanda Díaz ha reclamado que las partes que participen deben poder hablar de cuantos temas se estimen convenientes con libertad. Las partes han de poder hablar y suscitar cuantos temas se estimen convenientes con absoluta libertad. Esto es básico para poder llegar a puntos de encuentro. Por su parte, Vox ha reprochado al gobierno que se siga adelante con la mesa de la traición. La masa que apoya a los que se van a sentar en la mesa de la traición con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Porque los únicos que apoyan a Pedro Sánchez para mantener este gobierno son precisamente los herederos políticos de la ETA y los que ahora mismo incendian las calles de Barcelona. En Ciudadanos se cree que la mesa de diálogo será una conversación entre nacionalistas para contentar a Junqueras y cómo el PSOE no quiere incomodar a los independentistas. Bueno, el Partido Socialista de Cataluña va a hacer cualquier cosa para no incomodar a los separatistas. Ya sabemos, el señor Illa se presentó a las elecciones diciendo que no iba a hacer un tripartito y luego lo hemos visto rogando por las esquinas para que hagan un tripartito con Esquerra. Además, argumenta cómo Pedro Sánchez está solamente interesado en mantener el apoyo del separatismo en Madrid.